La Red Quercus continúa adelante con el proyecto de llevar educación ambiental a diferentes escuelas ubicadas cerca de las áreas protegidas en la zona sur. Están trabajando en dos distritos de Cotobrús como son Pitier y Gutiérrez Brown, mientras que en Buenos Aires están en Pilas, Changina, Violet, Potrero Grande y Brunca. El programa de educación ambiental lo trabajan desde el 2007, pero se dejó de realizar por falta de recursos y fue retomado este año. En términos generales y haciendo una evaluación en este momento del programa, ya estamos pasando por todas las organizaciones, viendo a ver cómo nos ha ido y todas las cosas. Para nosotros es un éxito lo que se está, digamos, haciendo, lo que se está construyendo, los muchachos, lo que han aprendido, lo que están ejecutando. Los alumnos, usted va a las escuelas y ellos nada más te dicen, bueno, cuándo vuelven a venir los maestros, los niños que vienen a, las niñas que vienen a la educación ambiental. O sea, esto da una... y la gente pues lo toma de una buena manera, la gente adulta, digamos. Entonces, para mí, digamos, es un programa lleno de éxito. La intención es obtener más recursos para continuar con escuelas de otros distritos, entre ellos de Pérez Celedón. La idea es que a partir de estos encuentros donde aparentemente van a haber recursos, este, podamos fortalecer aún más lo que queda faltando de este cantón, del cantón de Pérez Celedón y del cantón de Buenos Aires. De esta manera esperarían fortalecer más el programa. La área de conservación, desde el área, tiene ya planeado, digamos, que el programa de educación ambiental ya de entre a la parte de Chiripó. Pues estamos hablando de Pérez Celedón. Entonces, vamos a tener la ventaja de entrar a Pérez Celedón si Dios quiere. Igual, siempre vamos a priorizar las comunidades rurales. ¿Por qué? Porque son donde están los delitos ambientales, son donde está la mayor incidencia de lo que comete la gente. Lógico que en las partes céntricas tenemos un problema con la parte de basura, con la parte de recolección de desechos. Pero vamos siempre a atacar, digamos, esas partes. Entonces, por ahí, digamos, creo que andamos bien. En promedio, en cada escuela se brindan 80 minutos de elecciones. ¡Gracias!